En Paramount, California Hay muchos hombres valientes Que no le temen a nada Ellos son hombres de frente Especial este muchacho Señores de que les cuente Su primer nombre es Gerardo Su apelativo es Durán Las mujeres lo persiguen Lo han querido capturar Pero como él no es dejado No lo han podido lograr Desde que tuvo 15 años Ha sido hombre de negocios A él no le pesa gastar Ni tampoco es envidioso Y si le llegan los narcos Se pone muy peligroso La cosa que más le encanta Es cuando sale a bailar Él se sube a su bronco Se va derecho al parral Porque ahí se juntan los gallos Sin miedo pa' disparar Amigo por hoy es todo Ya termino este corrido De este muchacho sincero Que es por muchos conocido Si tratan de traicionarlo Van a amanecer tendidos Y si tratan de traicionarlo De este muchacho Que es por muchos conocido Que es por muchos conocido Gracias.